Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas Vieres Puedo dar una pregunta que me habéis dejado sobre electroválvulas A ver si cambiando Si cambia la válvula o la electroválvula Cambiando la numeración Bueno, que le habían dicho que según los vendedores Debo revisar por la numeración de la pieza Que no importa si es la misma y tiene el mismo conector Y es idéntica a la que tengo Si el número no corresponde no funcionará Según lo que me dice el vendedor ¿Eso es verdad? Pues eso no es verdad Porque hay muchísimas electroválvulas compatibles unas con otras Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo tres Estas son de BMW Estas tres electroválvulas les servirían a un E46 A un E39 A un E60 A un E90 Luego ya si buscamos por ejemplo Para F10 Por ejemplo nos servirían Ya otro modelo, otro motor Ahí no porque ahí se variaron Igual que se varió el motor también Variaron las electroválvulas Ahí cambiaron Lo que es la forma de la electroválvula En muchos casos además de la forma Te cambian también el conector Para que no haya, digamos Equivocaciones a la hora de ponerla Cuando te viene un Por ejemplo un Ford Te viene un Ford Que tiene mal una de las electroválvulas Que fijaros que muchos Ford llevan Llevan tanto la electroválvula del turbo Como la de la EGR Que son intercambiables O sea, son idénticas A veces no tienes esa Pero tienes de otro modelo de Ford Que es perfectamente compatible Se lo pones y el vehículo funciona perfectamente Y no os digo ya Los del grupo BAG Las famosas N75 Que hay infinidad de Como digo Infinidad de referencias Compatibles ¿Vale? Por eso normalmente Cuando A ver aquí todo El fabricante por ejemplo De estas es Pierbur ¿Vale? Aquí como digo Todas estas electroválvulas Aquí ya digo que hay Como 19-20 referencias diferentes Y que servirían perfectamente Lo que hace es La hace idéntica Misma electroválvula Mismo conector Si no quiere que se lo pongas Por ejemplo A ese vehículo A ese BMW Lo que te hace es eso Cambia la forma de la electroválvula Y ya sabes que Con esa forma es diferente Esa no te va a servir O te cambia el conector Si te cambia el conector También ves que no sirve Fijaros aquí Por ejemplo Estas son todas de 12 voltios Por supuesto Y si comprobamos Mira Comprobamos incluso El La resistencia Veréis que van a salir Resistencias similares ¿Vale? Estas Puede variar un poco Pero porque Ya están Están usadas ¿Vale? Pero fijaros Probamos esta 17,6 17,4 Ya digo que es porque Están Porque están Utilizadas O están usadas Vamos Y esta otra 17,1,17 Por eso digo Esta está mucho más utilizada ¿Vale? Pero es Como os digo Ya lo veis Cualquiera de estas electroválvulas Diferentes referencias Estas se las instala Por ejemplo A un BMW Por decir Un 320 Un E46 Y el vehículo Funcionaría perfectamente ¿Vale? De hecho es algo Que se hace a diario Bueno pues Aquí tenéis el vídeo Espero que os haya servido Bueno Si es así No olvidéis Dar un like Y suscribiros Al canal No olvidéis 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 No olvidéis